No convertir todo lo que vamos a comprar a la moneda nuestra. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Max y esto es Go Max! Para comenzar el día de hoy tenemos no cometas estos errores al ir a otro país, al viajar a cualquier otro país, ya sea para vacaciones o para trabajar. Lo que primero tenemos que pensar es, ¿qué voy a hacer cuando llegue al aeropuerto? Que esto muy pocas personas se lo piensan. Desde ya uno dice, bueno, llego al aeropuerto y después ¿a dónde voy? Bueno, voy a llegar a un hotel, a la casa de un familiar, de un amigo, a un Airbnb, bueno, a lo que sea que hayas elegido. Pero lo que tenés que pensar es, ¿cómo vas a llegar de ese aeropuerto si alguien te va a ir a recoger? Si vos de pronto te vas a tomar un Uber o un taxi o no sé. Eso parece que no, pero hay que pensarlo, es importante. Después, por otro lado, del lugar donde nos vamos a quedar, hay que ver cómo nos vamos a trasladar al lugar donde vamos a ir a trabajar o a estudiar. ¿Sí? Eso también es importante, ver el tema del transporte, la ciudad o el barrio donde nos vamos a quedar, qué tengo que tomarme o qué cosas son importantes de tener en cuenta que están alrededor del lugar donde yo me voy a quedar. Si cuento con algún subte, con algún colectivo, con el metro o con alguna estación de subte o de lo que fuera. Tres, lugares que voy a visitar o cosas que voy a hacer en ese lugar. Es importante de antemano ya saber con qué voy a contar en ese lugar al que voy a viajar, si hay algún museo que no me quiero perder, si hay algún tipo de paisaje, algún lugar, esas cosas que no pueden dejar de estar. Y después dejar que, estando ahí, uno, no sé, en base a la gente que esté ahí, que te diga, che, podemos ir a tal lugar o no te olvides de recorrer tal lugar o tienen que conocer este lugar que está increíble. Ahí la gente te va un poco comentando más lo que uno va escuchando y te vas dejando guiar. Cuatro, otra de las cosas importantes es, qué cosas voy a necesitar al lugar al que voy a ir. Esto es importante ya sea en ropa, si vamos a un lugar en donde hace mucho calor, por ahí no voy a necesitar tanta ropa, o sí, porque la vamos a estar usando todo el tiempo. Entonces, entre que lavamos, y por ahí no siempre tenemos la disponibilidad de una lavadora para poder estar lavando ropa todo el tiempo. Entonces, bueno, hay que ver justamente si necesitamos ropa para temperaturas muy cálidas o también inclusive si vamos a temperaturas muy frías, porque no siempre tenemos esa campera o ese abrigo que necesitamos justo e ideal para ese clima. Lo cual también lo podemos conseguir en el lugar al que vamos, pero tenés que tener en cuenta de que tenés que comprarlo. Así que ahí ya tenemos que tener en cuenta cuánto nos va a costar. Otra de las cosas importantes al momento de viajar es saber si tenemos que contar con alguna medicina. No en todos los países tienen las mismas medicinas o quizás se llaman de la misma manera. Entonces, si sos una persona que sí o sí tiene que tomar determinado tipo de medicina, es importante que sepas al lugar a donde vas a ir o que lo llevas ya con vos, todas las medicinas que vas a tomar, o que sepas a ver cuál es la medicina que tenés que comprar en ese lugar para lo que lo estás tomando justamente. 5. Temporada de trabajo. Si te vas a ir a trabajar a otro país, como ya dijimos en algún otro momento en este canal, es muy importante que seas oportuno. Entonces, al momento de elegir el país y el trabajo que vas a realizar, es importante que tengas en cuenta en qué momento vas a viajar para que no sea vacaciones o no sea un momento en donde no puedas conseguir la oportunidad de conseguir el trabajo rápidamente. Por ejemplo, a mí lo que me sucedió cuando fui a México es que yo estaba esperando mi visa de trabajo, tardaba en salir, decidí de todas maneras ir y tratar de realizarla ya y viaje en pleno diciembre, que es cuando es vacaciones. Vienen las fiestas, tanto Navidad como Año Nuevo, y luego hasta que se retoma todo, tarda un poco. Entonces quizás hubiera sido un poco más oportuno viajar alrededor de Febrero o Marzo. Pero eso ya queda a tu disposición. Solo que tenés que tener en cuenta que tenés que contar con más dinero como para poder quedarte esos mesecitos en los que son vacaciones. Seis. Por otro lado, no convertir, que esto es algo que hacemos muchos, incluyo también, no convertir todo lo que vamos a comprar a la moneda nuestra. ¿Por qué? Porque cuando uno va a comprar algo a otro país, sea comida, que es generalmente donde más cometemos el error, de pronto te parece todo caro, ¿no? O por lo menos para los argentinos que viajen a otro país. Al menos en mi experiencia hay muchas cosas que luego te parecen caras. Si te vas a quedar, no es lo mismo viajar si vos vas a ir de vacaciones que si vas a ir a trabajar o a estudiar. Si vas a trabajar o a estudiar ya vas a ser parte de esa población, de la gente que vive ahí. Entonces ya tenés que tomar en cuenta lo que vas a comprar como moneda local, ¿sí? Como cuánto es lo que se gana un sueldo promedio y bueno, y ver si en ese barrio o en esa zona donde te estás quedando lo que vos querés comprar es caro o es barato. Ahora, por ejemplo, si vas de vacaciones y bueno, ahí ya lo que importa es divertirse, pasarla bien y ver justamente qué excursiones, qué cosas te querés comprar o qué cosas y recuerdos te querés llevar de ese lugar o momentos. Entonces ahí ya el peso de la moneda va a ir por otro lado. Pero, por ejemplo, para darles una idea, si, por ejemplo, en México empiezo a convertir muchas cosas, posiblemente no termine comprándome nada y porque no me convenga. Pero bueno, hay que vivir, hay que comer. Una vez que uno está ahí ya está. Así que tenés que empezar a vivir como si fueras una persona más de ese lugar. Siete, y no por eso menos importante, el costo de las cosas. Averiguar previamente a viajar el costo de, por ejemplo, la comida para saber cuánto voy a tener que gastar en una quincena o en un mes de comida. Telefonía, si voy a contratar algún servicio de telefonía en el lugar al que voy, entonces, ver cuánto me va a costar. La renta del lugar, también, en el que me voy a quedar o el Airbnb o lo que sea, cuánto me va a costar. Y los estudios, si es que vas a realizar algún estudio. Básicamente, las cosas más especiales o las más importantes, las cosas más importantes que vas a hacer en ese lugar para tener en cuenta justamente de cuánto va a ser tu dinero fijo por mes a gastar. Y después lo demás, a la diversión. Bueno, y ahora el momento del programa, de lo que ya estamos acostumbrados, que es El Pueblo Quiere Saber. En el día de hoy me hicieron la pregunta de ¿con cuánto tiempo de anticipación saqué el pasaje para irme a México? Bueno, te voy a dejar por acá para que veas el capítulo en donde hablé justamente de cómo conseguí mi visa y las situaciones que sucedieron, en donde contaba de que se tardó un poco todo lo que tenía que ver con sacar mi visa justamente y cuando veía que todo se estaba retrasando, retrasando, retrasando y no tenía una respuesta por parte de las personas que lo estaban realizando, decidí directamente tomarme un vuelo y entrar como turista a México y poder tratar de realizarlo desde allá todo el proceso. Con lo cual, yo ya venía esperando, fue en el 2018, venía esperando durante varios meses, desde marzo hasta noviembre que tomé la decisión y finalmente me saqué el pasaje tres semanas antes de la fecha de vuelo. Lo saqué a fines de noviembre y terminé volando a mitad de diciembre más o menos, así que fue en tres semanas rápido así que saqué el ticket de vuelo. Muy bien, hemos llegado al final del capítulo de hoy. Si pensás que hay algún otro ítem a tener en cuenta que no puede faltar antes de viajar a otro país, no te olvides de dejármelo acá abajo en los comentarios, de seguirme en Instagram arroba Maxi Valione, suscríbete a mi canal, dale tilde a la campanita para que te avisen de los nuevos videos y también dale un like si te gustó este video, básicamente. Muchas gracias a Idealab por la realización y nos vemos en la próxima.